El estiércol de los cerdos es uno de los factores más contaminantes de la cría de estos animales cuando estos residuos se disponen mal. Pero, ¿qué tal si esos desechos se convirtieran en combustible y abono? En el municipio de Argelia se construyeron tres biodigestores que permiten eso, gracias a una de las iniciativas juveniles ambientales, Hija. Los biodigestores son contenedores que producen gas combustible y abono natural a partir de material orgánico, principalmente excrementos. Se trata de un sistema sencillo y económico que recicla residuos orgánicos convirtiéndolos en energía y fertilizantes agrícolas. Ya se le dio terminación a lo que es la construcción. En este momento ya nos queda desesperar de que ya al cabo del proceso del tiempo, con ya lo que es el estribo del cerdo, que ya no es el gas. Ya se le da como esperar un poco de que se analice el proceso. Jesús Aníbal Izaza es uno de los beneficiados con tres biodigestores que fueron instalados en el municipio de Argelia, en las veredas Raizal y La Bella, beneficiando a dos familias campesinas y una comunidad indígena, todo gracias a la gestión de la Asociación Futuros Agricultores AFA, como parte de una de las 29 iniciativas juveniles ambientales financiadas por la CBC. La verdad muy agradecido con este muchacho Cristian, Juan Diego y la CBC, con muchas expectativas, porque voy a tener ahorro en cuestión de, voy a tener gas para la casa, el abono también para la finca. Todo inició unas semanas atrás con una capacitación con los miembros del asentamiento indígena sobre los beneficios y correcto uso del biodigestor. En el predio El Descanso, en la vereda del Raizal, se realizó una segunda capacitación para las dos familias beneficiarias y dos vecinos del sector. Tras la instalación, los beneficiarios están felices. Y quiero darles los agradecimientos a los de la CBC que apoyaron el proyecto y a Cristian y a su compañerito que presentaron los proyectos y también darle gracias al aporte que es la alcaldía en este momento. Estuvimos recorriendo los otros predios, allí ya se realizó la instalación de los biodigestores y hoy culminamos acá en el asentamiento Guadualito de la vereda La Bella. La comunidad indígena La Bella también está complacida. Se lo agradezco mucho a los CBC, a lo que por dar esta oportunidad a nosotros, el biogestor. Eso no es para nosotros, son todo a lo que es futuro, a lo que va a disfrutar eso. Esta es una muestra de los beneficios de apoyar las iniciativas juveniles ambientales. Quiero agradecer al director Marco Antonio Suárez por apoyar a los jóvenes, escucharnos y hacer posible ejecutar proyectos en nuestro municipio de Argelia. Estos biodigestores son sistemas económicos, pero que hacen algo que parece magia, convertir excrementos en productos útiles como combustible y abono.